Bueno Mauricio, buenas tardes. Buenas tardes, Rafael Deporte. Estamos en un partido difícil al comienzo y luego tuvieron la remontada y esto se debe a que realmente comenzaron a demostrar que la experiencia y las ganas de jugar y las ganas de llevarse también un punto o dos, los dos o los tres de acá, estaba, ¿no? Sí, lamentablemente empezamos con el pie izquierdo, yo creo que terminamos en varias jugadas al principio. Gracias a Dios llevo el descuento y pudimos equiparar un poco las cosas. Un partido muy luchado, muy trabado en la mitad de la cancha, donde el que predominaba es el que jugaba mejor con la pelota por el piso, entonces, gracias a Dios, muy trabado, la pelota iba, venía, iba, venía y no era claro el juego. Bueno, ese es Bayo Fé que realmente viene levantada respecto a lo que venía jugando al comienzo de temporada y lo vemos que realmente tiene jugadores y tiene individualidades, equipo, como para demostrar un poquito más de lo que está haciendo, ¿no? Sí, sí, yo creo que hay ganas, hay material con que trabajar, los chicos en la semana van a entrenar, nos hemos puesto las pilas, más allá de que para el 21 algunos se tomaron vacaciones, ¿no? Pero yo creo que estamos mejorando en muchos aspectos, los entrenamientos estamos yendo mucho a entrenar, antes no pasaba tanto y yo creo que ya le queremos dar una vuelta a la página mala y queremos estar en las vueltas. Ojalá se le dé, Mauricio, ojalá se le dé porque realmente Bayo Fé está para estar ahí arriba peleando y bueno, tratar de ver qué es lo que pasa a fin año, ¿no? Sí, yo creo que teníamos equipo, muchas veces por ahí partidos que teníamos definidos, nos han empatado, otros no teníamos la suerte, yo creo que estamos ahorrando mucho, pero hay que corregir un par de cosas y yo creo que podemos seguir en la pelea. Gracias Mauricio. Gracias a vos. Gracias.